Las mariposas son muchos y los días ponen los aros Dura y firme en la rosa, lo que una luz suspira Lo que una mariposa dura afuera permitida Y aunque no haya una razón, todos a sus puestos La vida puede que no se ponga mucho mejor que yo Por una vez que mué, todo en un punto a bordo Que la pena canteó en oídos solos Claro que también me la corría Con su pluma minuciosa deshace afanosa Lo que uno habla, dejemos que esa nostalgia nos desea Y aunque no haya una razón, todos a sus puestos La vida puede que no se ponga mucho mejor que yo Por una vez que mué, todo en un punto a bordo Que la pena canteó en oídos solos Que la pena canteó en oídos solos La vida puede que no se ponga mucho mejor que yo La vida puede que no se ponga mucho mejor que yo La vida puede que no se ponga mucho mejor que yo La vida puede que no se ponga mucho mejor Gracias.